¡Salió una avioneta blanca! Su destino era la selva La traían bien cargada Del país de Venezuela Ahí la estaban esperando Pa' bajarla en la frontera El bimotor color blanco Venía surcando los cerros Los radares detectaron Esa paloma de acero Más no pudieron tumbarla Y llegó sin contratiempo Me aventó muy buenas peñas Sobrevolando la zona Y con media tonelada Del producto de Colombia El patrón quedó contento En la selva la candona Y ahí le doy un saludo Para toda la raza pesada Y a la raza de Sinaloa Y así suena Extremo norte mi raza Otra vez se coronó El viaje llegó completo Ya se encuentra en el mercado Puro producto del bueno Mientras que allá en Venezuela Ya preparan otro vuelo Siguen bajando avionetas En la pista clandestina No testigo el pulpo exacto Porque al patrón se le estima Y con la ley controlada No hay radares que lo siga En el estado de Chiapas También se cuecen las habas Y en la selva la candona Hay una fiesta privada Y lista pa' el otro viaje Quedó la avioneta blanca Siguen bajando avionetas